Pensando en tu bienestar Hola, es una alegría volver a saludarte. ¿Cómo estarían tus finanzas si cada discusión que tuvieras con tus seres queridos se transformara en dinero? Es una pregunta rara, ¿no? Bueno, después de escuchar esta historia va a tener sentido. Esto es Una Luz en el Camino. Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. Se cuenta que una pareja estuvo casada más de 50 años. Compartían y hablaban de todo. No tenían ningún tipo de secreto entre ellos, a excepción de una caja de zapatos que la mujer guardaba misteriosamente en su armario. Un día ella enfermó y el médico les dijo que sería muy difícil que se recuperara. El hombre, tratando de acomodar el armario, se topó con la caja de zapatos, la tomó en sus manos y se la llevó a su esposa. Ella entonces le dijo, Creo que es hora de que sepas el secreto que he guardado durante todos estos años. El esposo, curioso, abrió la caja y se encontró con dos muñecas tejidas a crochet y una gran cantidad de dinero. Querida, ¿qué significa todo esto? Preguntó sorprendido. Ella comenzó a contarle, Cuando nos casamos, mi abuela me dijo que el secreto de un buen matrimonio era no discutir y me aconsejó que cada vez que me enojara contigo guardara silencio y tejiera una muñeca de crochet. El esposo tuvo que contenerse para no llorar de emoción al ver que solo había dos muñecas en la caja. Quiere decir que en más de 50 años de matrimonio solo te has enojado conmigo dos veces. ¿Y el dinero qué significa? Ah, sí, dijo la mujer. Ese dinero es lo que gané con todas las muñecas que vendí durante estos años. Es una anécdota muy simpática, ¿no es cierto? Pero además de hacernos sonreír, también nos puede ayudar a pensar ¿Cuánto perdemos discutiendo innecesariamente? Y digo innecesariamente porque hay algunas discusiones que no podemos evitar. No se puede vivir huyendo de toda discusión. El tema es saber discutir, hacerlo positivamente para solucionar un problema y no para agredirse. Por eso se ha dicho que el secreto de una pareja feliz no es no discutir nunca, sino saber cómo hacerlo con madurez. Pero luego están todas las demás discusiones innecesarias. ¿Qué ganamos con discutir cada detalle? ¿O cuando no es el momento adecuado? ¿O cuando el tema no es trascendente? Nada. Y en realidad perdemos mucho. Perdemos paz, alegría y hasta salud. ¿Por qué vivir en un ambiente de discusión es insalubre? La anécdota de hoy lo ilustra muy bien. No discutir innecesariamente es ganancia. ¿Qué tal si probamos la técnica y cada vez que logramos evitar una discusión innecesaria, ponemos algo de dinero en una alcancía? Disfrutarlo luego con la o las personas que amamos seguramente va a ser muy placentero. Te invito a pensar más sobre esto y a encontrar herramientas para aplicarlo leyendo la revista Familia Feliz, que obsequiamos en nuestro programa. Puede estar en tus manos tan solo llamando al siguiente contacto. Una luz en el camino. 0800 555 0201 Repetimos. 0800 555 0201 Familia Feliz es una revista preparada por especialistas en las relaciones interpersonales. Te la recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Gracias. 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 Gracias.